Los parquímetros inteligentes están dejando a la ciudad más de 8 millones de pesos recursos que están siendo empleados en obras de mejoras para el primer cuadro. A decir del tesorero municipal Juan Carlos Villarreal Garza, cada vez son más los ciudadanos que están haciendo uso de la nueva modalidad de estacionamiento, lo que permite mejorar las condiciones del corazón de la ciudad. Precisamente en esta semana me toca presentarle al alcalde electo Javier Díaz la mesa de transición donde vamos a platicar también de los parquímetros, si hemos aumentado la recaudación y bueno, con algo de esa recaudación hemos estado arreglando algunas banquetas y algunas calles del centro histórico de Saltillo. En promedio se realizan más de 6 mil transacciones diarias en los 88 módulos de cobro que manejan 2017 cajones de estacionamiento. Los parquímetros inteligentes reciben diversas formas de pago como lo son monedas, tarjetas bancarias y por medio de la aplicación Parcum en el celular. El programa de parquímetros tiene por intención ayudar a mejorar la movilidad en la zona centro y dar un uso más eficiente de los espacios de estacionamiento. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Arturo Estrada. Gracias por ver el video.